¡Muy buenas clases! En este vídeo aprenderemos a realizar análisis sintáctico paso a paso. Para ello vamos a comenzar con esta oración. El profe está contento. Lo más importante en el análisis sintáctico es el primer paso, localizar el verbo. En esta oración es está, que viene del verbo estar. Una vez que tenemos localizado el verbo, le haremos preguntas para averiguar el resto de elementos del análisis sintáctico. Paso número 2. Encontrar el sujeto preguntándole al verbo. Queremos saber quién o qué realiza la acción. En este caso, ¿quién está contento? El profe es el que está contento. Por lo tanto, el profe que está realizando la acción sería el sujeto de esta acción. A continuación viene el tercer paso. Todo lo que no es sujeto es predicado. Por lo tanto, lo suprayamos y ponemos predicado. Y ahora vamos a analizar un poquito más dentro de la oración. ¿Qué palabra tenemos? Contento. A ver qué pregunta podemos hacerle. A contento le preguntaremos qué es, cómo está o qué parece. En este caso, al ser un verbo de ser, estar o parecer, es una oración nominal. Un predicado nominal. Y vamos a preguntarle, ¿cómo está el profe? El profe está contento. Por lo tanto, contento sería el atributo. Los atributos aparecen cuando utilizamos los verbos estar, ser o parecer. Vamos a continuar. Siguiente oración. Ayer compró una mascarilla a su primo. Recordamos que lo básico eran los tres primeros pasos. Verbo, sujeto y predicado. Primero, localizamos el verbo. ¿Cuál sería? Correcto, compró, que viene de comprar. Y empezamos a preguntarle cosas. ¿Quién realiza la acción? Vamos a buscar el sujeto. Ayer compró una mascarilla a su primo. Aquí no hay ningún sujeto. A ver quién podría ser. Compró, podría ser él o ella. Por lo tanto, en este caso, para saber quién compró una mascarilla, veremos que es un sujeto que está omitido, que no está en la oración. También se puede decir elíptico, que sería él o ella. Porque la oración podríamos decir, él compró una mascarilla a su primo. Podríamos decir, ella compró una mascarilla a su primo. Es decir, a veces el sujeto se encuentra omitido, se encuentra escondido. Vamos al tercer paso. Todo lo que no es sujeto es predicado. Por lo tanto, como aquí el sujeto está omitido, todo el resto de la oración será predicado. El paso cuatro es que el atributo se encuentra cuando hay un verbo ser, estar o parecer. Pero comprar, comprar no es ser, estar ni parecer. Por lo tanto, vamos a eliminar este paso y pasar al paso número cinco, que es el que aparece en los predicados verbales. Es decir, donde no tenemos ni ser, ni estar, ni parecer. Que es buscar complementos del verbo. Directo, indirecto o circunstancial. Este paso es el último y el más amplio para aprender a hacer análisis sintáctico. Hemos dicho que teníamos tres tipos de complemento. Directo, indirecto y circunstanciales. Vamos a empezar por el directo. El directo únicamente es preguntarle al verbo, ¿qué o a quién se está haciendo esta acción? Y, para comprobarlo, podemos ver que se puede sustituir por lo, la, los o las. Vamos a ello. Vamos a preguntar, ¿qué compró? La respuesta es una mascarilla. Por lo tanto, el complemento directo es mascarilla. ¿Y por qué hemos puesto ahí la entre paréntesis? Porque podríamos decir, ayer la compró. Así comprobaremos que hemos puesto bien el complemento directo. Vamos a continuar. Teníamos ya lo que era el complemento directo y ahora vamos a ir a por el complemento indirecto. En este caso, se pregunta, ¿a quién? Pero, muy importante, se puede sustituir por le o por les. Vamos a ver, a hacer esa pregunta. ¿A quién compró la mascarilla? La respuesta es, a su primo. Por lo tanto, a su primo será complemento indirecto. Y por último, teníamos los complementos circunstanciales, que nos responden a una gran cantidad de preguntas. Puede ser cuándo, dónde, cómo, cuánto, con quién o con qué, entre otros muchos. Y ya veréis cómo se entiende fácilmente. En este caso, le podremos preguntar a la oración, nos falta la palabra ayer. ¿Qué le podremos preguntar a la oración? Exacto, ¿cuándo la compró? Y la respuesta será que la compró a ayer. Por lo tanto, subrayamos y ponemos que es complemento circunstancial de tiempo. Enhorabuena, ya has entendido los complementos del predicado. Ahora vamos a centrarnos en los complementos circunstanciales. Le puedo preguntar al verbo, ¿cuándo? Me puede decir, ayer, hoy, mañana... Todo ello serían complementos circunstanciales de tiempo. También le puedo preguntar, ¿cuánto? Bastante, poco, algo, serían complementos circunstanciales de cantidad. Le podría preguntar, ¿con quién? Con Pedro, con sus amigas... Sería complemento circunstancial de compañía. Ahora, si encuentro palabras como, bien, felizmente, lento... Sería la respuesta a la pregunta, ¿cómo? Por lo tanto, serían complementos circunstanciales de modo. Le puedo preguntar también, ¿con qué? Con la cámara, con la cabeza... Serían complementos circunstanciales de instrumento. Y el último que vamos a ver aquí va a ser, si decimos dónde, en mi casa, en el colegio... Todo ello serían complementos circunstanciales de lugar. Vamos con esta frase. Te invito a pausar el vídeo, intentar hacerla en casa y luego corregirla. Ellas juegan mucho con sus amigos. Paso número uno. ¿Cuál es el verbo? Juegan. Paso número dos. ¿Quién juega? ¿Quiénes juegan? Pues juegan ellas. Y además, si queremos, podemos poner que ellas es el núcleo del sujeto. La parte más importante del sujeto. Aunque aquí, como solo hay una palabra, no hay ninguna duda. Paso número tres. Todo lo que no es sujeto es predicado. Y ahora vamos a analizar dentro del predicado. El paso número cuatro, sabéis que no lo hacemos porque no está el verbo. Ni ser, ni estar, ni parecer. Así que pasamos al paso número cinco. Buscar los complementos del verbo. A ver qué palabras tenemos ahí. Mucho. ¿Qué podré preguntarle a mucho? Pues le podré preguntar cuánto juegan. Juegan mucho. Por lo tanto, mucho será complemento circunstancial de cantidad. Con sus amigas. ¿Qué le podré preguntar a con sus amigos? ¿Con quién juegan? La respuesta, con sus amigos, nos indica que es complemento circunstancial de compañía. ¿Habéis visto que es sencillo? Investigando sobre el verbo, lo averiguamos todo. Eso es el análisis sintáctico. Pero no tengáis dudas. No os preocupéis. Vamos a hacer un pequeño repaso. Comienzo localizando el verbo. Lo más importante, al cual, como buenos detectives, investigaremos y le haremos mil preguntas. Siguiente paso, encontramos el sujeto, preguntándole quién o qué está realizando esa acción. Tercer paso, todo lo que no es sujeto es predicado. Si en una oración no había sujeto, absolutamente todo será predicado. Paso número cuatro, atributo. Recuerda, solo con ser, estar o parecer, solo con esos tres verbos, ser, estar o parecer. Y el paso número cinco, buscar los complementos del verbo, que podría ser, complemento directo, que o a quién, complemento indirecto, a quién, o los complementos circunstanciales, que son todas estas preguntas que tengo aquí abajo, entre otras muchas. Vamos ya a por la última oración. Pausa el vídeo, intenta hacerlo en casa y ahora la corriges. Paso número uno, lo más importante, el verbo ha tocado, un verbo compuesto. Segundo paso, encontrar el sujeto, que sería quién ha tocado, él. Tercer paso, todo lo que no es sujeto es predicado, en este caso predicado verbal. Por lo tanto, si el predicado no es nominal, nos haría el paso número cuatro, atributo. Recuerda, solo con ser, estar o parecer. Quinto paso, buscamos los complementos del verbo. La trompeta, ¿qué podemos preguntarle al verbo? ¿Qué ha tocado él? Él ha tocado la trompeta, complemento directo. Se podría sustituir por la, él la ha tocado. Vamos a preguntarle también dónde ha tocado la trompeta. En casa, complemento circunstancial de lugar. Y por último, hoy, vamos a preguntarle cuándo la ha tocado. Y la respuesta es hoy, complemento circunstancial de tiempo. Estupendo, pues ya has logrado aprender lo que es el análisis sintáctico. Aquí tienes los cinco pasos resumidos para ponerlos en tu libreta y que no se te olvide. Seguro que te va a salir genial la sintaxis. Mucho ánimo. Hasta pronto.